Hola a todos y bienvenidos a mi canal de robótica SESCY79. Hoy os presento al robot recogepelotas o The Ball Collector Bot. Este robot está hecho íntegramente con piezas del kit de Lego Mindstorms Next. Este es el primer kit que salió de robótica de la generación Next. Este robot posee un par de ruedas motrices y una rueda trasera giratoria. Y luego pues tiene integrado un sensor de ultrasonidos que le sirve para buscar objetos. En concreto los objetos a buscar para este robot son bolas. Unas bolas que vienen en el kit de Lego y que como veremos las puede recoger e incluso detectar su color. La principal característica de este robot, a diferencia de los otros robots agarrapelotas o recogepelotas, es que este, además de coger la pelota, con un solo motor lo que hace es introducir la pelota en su interior o su compartimiento. Esto hace que luego pues pueda ir en búsqueda de otra pelota, volverla a coger e introducirla en su interior. Otra de las características de este robot es que aquí detrás tiene el sensor de luz y con él lo que puede hacer es detectar el color de la primera bola que entra. Ahora pasamos a ver el funcionamiento del robot. Le voy a colocar las bolas en una posición cualquiera. Estas bolas no pueden estar muy lejos de su alcance porque tiene programado que a detectar objetos inferiores a 50 centímetros. Le doy a inicio. Va a recoger la primera bola. Nos dice que es roja, hemos oído el red, y ahora ya ha encontrado el azul. Esta no puede detectar el color porque el sensor de luz no llega hasta ella. Ahora le cambiaremos la posición de las bolas. Le pondremos una bola más o menos a su izquierda y otra se la pondremos detrás. Le damos a inicio. Ha detectado la de color azul, en este caso. Blue, o sea azul. Y ahora ha detectado la roja. Para los que queráis construir el modelo, os dejaré un link de Dropbox en la descripción del vídeo, donde encontraréis dos ficheros. Uno para las instrucciones de montaje y otro para el programa. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así podéis suscribiros a mi canal y darle al like. Gracias a todos. Gracias. Gracias.